Muy buenas, en el vídeo anterior el Dr. Constantine le cuenta a Poirot que una de las heridas de cuchillo que mató a Ratchet la hizo una persona zurda, así que toca investigar cuál de los pasajeros es zurdo. También descubre que el líquido con sabor a plátano del cigarrillo electrónico que encontramos en la escena del crimen es del Capitán Arbaznot. Además, de manera absurda, el asesino ha dejado el cuchillo usado para matar a Ratchet en el bolso de Caroline Hubbard, cuando hubiera sido más fácil tirarlo por la ventana del tren. Seguimos con el capítulo 5 de Agatha Christie, asesinato en el Orient Express. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Dos días después volví al domicilio familiar, para informarles de que le devolverían a Daisy para enterrarla. Estaba furiosa conmigo misma por no haber podido darles mejores noticias, pero estaba preparada. ¡Uf! Esta mujer habla súper rápido. Antes de irme, prefiero terminar lo que tengo que hacer aquí. Y esta no la han detenido. Hola, señora Muro. Buenos días, señora Muro. He venido a ver al coronel Armstrong. Buenos días, inspectora. El coronel Armstrong está arriba. No se encuentra bien. No se encuentra bien. No entiendo por qué esta mujer no está detenida. Puedo hablar con ella. Yo creo que ella sí que sabía lo del secuestro. Supongo... No sé si estarán aquí. Sí. Sí. Aquí. Buenos días, coronel Armstrong. ¿Está aquí su mujer? ¿Aquí? No, Sonia no está aquí. Siempre un paso por detrás. Anoche murió de un aborto espontáneo. Mi esposa, Daisy y el bebé. Toda mi familia se ha ido. La familia está... ...seguida. Lo siento. Vine lo antes posible. Me confirmaron que vamos a devolverle a... ...a Daisy para que pueda enterrarla. No sabía que... Bueno, pues ya no tiene que volver. Ya puedo disponer del entierro simultáneo de Daisy, mi esposa y el no nato. Muy eficiente. Como militar que soy, aprecio la eficiencia. Comprendo lo duro que debe ser esto para usted. No, no lo comprende. No quiero su simpatía. Solo quiero que haga su trabajo y que atrape al monstruo que hizo esto. Sé lo que no me va a creer, pero le juro que encontraré al responsable de esto. Aunque me lleve a los confines del mundo, lo encontraré. Pues márchese. Váyase. Encuéntrelo. ¡Vájense! 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 Vale, no solo ha muerto su hija, sino que su esposa y el bebé también han muerto. Vuelve al coche. La casa que antes albergaba la risa de una niña, ahora... Vale, el coronel Armstrong está desolado por la muerte de su esposa. No he leído lo que decía. No pienso rendirme. ¿Forma parte del caso o el caso forma parte de mí? No he mirado... Podría entrar en otra habitación, por si acaso. A ver. Se puede entrar, pero no hay nada. Vale, vuelve al coche. A todas las unidades cerca de la camalla donde se encontró a Daisy Armstrong, unos excursionistas han visto una camioneta que atravesaba una barrera de seguridad, y se dirigía al sendero donde se encontraba la caballa. ¿Algún coche puede responder? Unidad 28, podemos ir, pero estamos lejos. Central, aquí la unidad 11. Yo me ocupo. Recibido, 11. Adelante. Recibido. A la cabaña... Y... Cabaña, 30 de marzo del 2019, a las 2 de la tarde. Alguien ha roto los... Aquí está la camioneta. Vamos a ver quién ha ignorado la barrera. Ahí está, han roto la barrera en la puerta. Y han roto la barrera... Aquí unidad 11. Estoy en la cabaña. Alguien ha entrado. ¿Solicitas refuerzos? Aún no. Voy a echar un vistazo. Recibido, 11. Vale. Encuentra al dueño de la camioneta. ¿Pero puedo examinar la camioneta? Cuidado, que trae gasolina. Iba a quemar la camioneta, menami. Un individuo ha entrado en el perímetro policial. Tengo que detenerlo. Vale. Y si doy la vuelta, ¿se puede mirar por las ventanas, igual que hice antes? No. Aquí no. No, tampoco. No. Hay que entrar directamente. Huellas. Un indicador de pruebas de los forenses. Vale. Prueba número 1. Esta es la prueba número... Cinta. Cinta para silenciar los gritos de la niña. Maldita sea, Daisy. Encontraré el que te hizo esto. Prueba número 2. Vamos a ir en orden. Prueba 3. Los forenses examinaron este sitio con lupa. La prueba 4 y 5 no se puede examinar. Ahí hay un bigote. Prueba 9. No es realmente mi estilo, pero lo voy a tomar. Prueba 9. Un indicador de pruebas de los forenses. Pero no dice nada de las pruebas en sí. No hay nadie. No está aquí. Este número no se usó. Pero algo me dice que se va a usar. Es una fecha, ¿no? Supongo que es la fecha que se cazó el animal. Pero está puesto de forma que parece un número secreto. Ahí fue donde encontré a Fluffy. El peluche favorito de Daisy. Espero que se lo podamos devolver a la familia. Mira. Oh, no, no. Esto se puede mirar. 3, 8. 3, 8, 92. Cuando mataron al pobre ciervo. Sí, es la fecha que mataron al ciervo. Pero... Tiene que haber algo más. Un individuo ha entrado en una zona de seguridad policía. Lo mismo de antes. Tengo que detener al individuo. Pero no sé qué quiere que haga aquí. Encuentra al dueño de la camioneta. Solo es eso. Vale, quizás... La camioneta fuera. Vale, recuerdo que antes había un camino por aquí. Pero estaba bloqueado por un árbol. Y sigue bloqueado. ¿Qué es el ruido? Hay ruido. Hay un ruido por... Ajá. No dispare, agente. Estoy de su parte. Señor, las manos donde pueda verla. Sí, de acuerdo. Señor, esto es una escena del crimen. ¿Qué diandres es usted? Soy periodista. El Boston 6 News. La cadena emite en todas partes. ¿Y en Boston no sabe que es una barrera policial? Vale, no ha sido muy brillante por mi parte. No esperaba que este sitio estuviera desierto. Ha sido difícil resistirme. Tendría que haberse esforzado más. Voy a arrestarle. Debería darme las gracias. Mire lo que he encontrado y que ustedes no vieron. Ya veremos. Pero primero voy a tener que hacerle unas preguntas. Estoy más acostumbrado a hacerlas yo, pero dispare. Vale, ¿quién es usted? Exactamente. Soy Michael Clark, periodista del Boston 6 News. Hago trabajo de presentador. ¿Pero algún día es...? ¿Tiene alguna manera...? ¡Wow, qué rápido va! ¿Por qué vas tan rápido? ¿Tienes un trabajo de campo? ¿Tienes un trabajo de campo? ¿Quién eres Michael Clark, periodista de Boston? Pero... Pero algún día seré presentador, ya lo verán. ¿Tiene alguna manera de demostrarlo? Mi carnet de presa está en la camioneta. Vale. ¿Qué está haciendo aquí? No sabe que esto... No está permitido entrar en una escena de un crimen. Estoy investigando el secuestro de Daisy Armstrong, como usted. Dueño del vehículo. ¿La camioneta que hay delante de la cabaña es suya? Sí, es mía. Voy a verificarlo. Extiendo las manos, voy a esposarle. ¿No podemos llegar a un acuerdo? Ponga las manos delante. ¿No va a decirme mis derechos? Tiene derecho a guardar silencio. Ojalá lo hiciera. Entrarla, aquí unida 11. He interceptado a un individuo sospechoso en la escena del crimen. Comprobaré hasta qué punto lo ha comprometido y después lo llevaré a comisaría. Recibido, inspectora Locke. Vale, primero. Él me dijo que tenía carnet de prensa aquí, así que vamos a buscarlo. Michael Clarke, reportero de Boston. Ahí hay un número de teléfono. Le podemos llamar para verificar. El carnet de prensa de Clarke. Aparece un número de teléfono del periódico. Puedo hacerles una llamada. Vale. Ah, está despiando a la familia. Fotos espontáneas de toda la familia Armstrong. Es un periodista que hace su trabajo, o es otra cosa. A ver. Si es un periodista haciendo su trabajo, ¿esto qué es? Esta es la niña, pero esto es... Esta es la misma posición que en la foto. En la foto que vimos, que estaba rota. Es que no sé si esto es la foto... Antes vimos que había una foto de... Esta foto de la niña. No sé si... Esto que vemos... Porque no se ve un marco de foto ni nada. No sé si es la foto del salón. Me parece muy grande para hacer una foto. O es la niña que está ahí. Y es la niña. Esto es muy raro. ¿Por qué el periodista estaría investigando a la familia... Antes del secuestro de la niña? No tendría mucho sentido. La guantera está cerrada. Un objetivo. Un teleobjetivo. No me sorprende que lo tenga un periodista. Sí. Vale. Lo que podría hacer... No sé si se puede hacer desde aquí. Recaba datos sobre Michael Clark. El periodista afirma haber tropezado con este búnker por casualidad. Pero yo no me lo creo. Uno de cinco. Cuidado, las llaves. Las llaves van a estar aquí. Las llaves en el parasol. Un escondite clásico. Al menos en la tele. Al menos en la tele. Al menos en la tele. ¿La llave servirá? ¿Qué tenemos aquí? Certificado. de qué de la compra del coche el vehículo no está registrado a nombre de michael clark o de una empresa de alquiler cuidado cuida primera mentira voy a examinar esto no me deja no me deja ahora he tenido que pulsar un montón de veces encima para que me dejara vale michael clark parece que su nombre si es real el permiso de conducir de clark parece estar en orden que más tenemos por aquí museo de chicago no puedo pulsar este no es periodista no puedo pulsar vale entonces puedo llamar por teléfono 3 de 5 no sé cómo llamar por teléfono ahora aquí verifica la identidad del tal michael clark llamando a su jefa cómo sabe que es una mujer su jefa a ver qué tengo que poner los cuatro últimos números verdad sí 3 4 8 7 soy la inspectora jona lock de la policía de berkshire me gustaría hablar con algún redactor jefe un momento hola inspectora log al habla abby wilson soy la redactora jefa en que puedo hacer por usted trabaja usted para si trabajo vale dice trabaja usted para usted un hombre llamado clark sí últimas noticias de clark cuando fue la última vez que su poder al menos unos 7 u 8 meses es algo habitual su relación con clark trabaja en situ si michael clark es lo que llamamos un freelance trabaja por su cuenta viene con una noticia interesante que podamos publicar después no volvemos a saber de él en meses vale qué tipo de artículos escribe qué clase de historias escribe el señor clark es periodista de investigación por lo general trae noticias de crímenes de leyes aunque a veces incluye detalles muy macabros hay algún problema quizá una primicia su último tema conocido recuerda el último caso que investigó fue un asesinato la víctima era un millonario llamado james miller se llamaban el rey del pescado congelado el cadáver apareció en una de sus redes o al menos parte de él ya veo gracias señora wilson ha sido de mucha ayuda ha sido un placer espero que no esté metido en un lío es un poco pesado pero en general es un buen hombre está trabajando clark en algo tiene alguna primicia vale aquí hay algo que no me cuadra la inspectora tenía que haberle dicho a la mujer que describa al hombre que es que no sabemos si este es clark de verdad sabemos que alguien llamado clark trabaja como periodista pero cómo sabemos que es esta persona no lo sabemos a no ser que se fíe del del carnet de conducir que hemos visto que parece estar en regla nos ha dicho vale que tenemos por aquí este contorno tiene la misma forma y tamaño que un bidón de gasolina este tío traía otro bidón aquí y ya no está muy sospechoso todo necesito investigar el bidón de gasolina puede que haya algo que vingule al periodista con la ubicación bueno también es verdad podría ser el periodista pero que estuviera involucrado en esto de alguna manera vamos a ver no necesito hablar ahora con el sospechoso creo que deberíamos ir al búnker pero antes de ir al búnker algo me dice 3892 vamos a ver 3 4 9 2 sí sabía que podía hacerlo puedo añadir la apertura de cajas fuertes como destreza en mi currículum ya está veamos qué secreto se esconde vale te vas a quedar encerrada dentro el tío este se va a escapar y te va a dejar encerrada dentro ya verás mira aquí está la lata de gasolina este debe ser el bidón desaparecido de la camioneta entonces eso significa que el periodista ha entrado sabe la combinación ha entrado y luego ha vuelto a cerrar así que él no estaba aquí por casualidad ni ha encontrado el búnker por casualidad el tapón está dañado se ha salido parte de la gasolina esto que es otro puzzle no puedo hacer nada por ahora no puedo hacer nada ¡Gracias! No veo, no creo que esto se pueda resolver. A ver, ¿tiene algo que ver esto con el otro puzzle? No. Yo creo que esto no es un puzzle de encenderlas todas, creo. Voy a encender una, a ver si de una en una esto hace algo. Es un plano, parece el de la bomba de la cabaña. El secuestrador fabricó aquí la bomba. Y esto es el mismo, ¿no? Hace lo mismo, sí. Vale, si encendemos la misma en todas, la primera, la primera, a ver qué hay aquí. Este búnker parece tan antiguo como la cabaña. Todo se cae a pedazos. ¡Que se haga la luz! Vale, acerté. Creo que no era eso. O sea, yo creo que lo que había que hacer es ir siguiendo las... Creo que lo que había que hacer es ir siguiendo los cables. Y al final te decía que había que encender la primera luz de cada una de las cajas. Acerté por casualidad, básicamente. Creo. Tengo que acerté. ¡Hala! Perfecto. Funciona. ¿Y si esto lo puedo volver a subir? Pues sí. Eso sí es raro. ¿Y si lo vuelvo a subir? ¿Esto vuelve a estar activo? Vale. 24 de febrero, el día del secuestro. Sabían lo de la fiesta y todo. Vale, eso ya... Ya lo habíamos descubierto antes, ¿eh? ¿Qué sabían lo de la fiesta? Si alguien se coló precisamente porque había una fiesta. Vale, abre la caja fuerte. Cuatro números. No, eso no funciona. Vale, ahora, saber dónde están esos cuatro números. ¿Los mismos cuatro números... ...que abren el búnker? No, creo, ¿no? Voy a probar... ...abrir el segundo de cada. A ver qué hace. No, ese no. El segundo de cada uno, no. Pues a lo mejor solo era el primero. Y ya está. Y ya está. el tercero tampoco. Tampoco. Pues lo voy a dejar así. Que al menos enciende las luces. Pote. Pues nada, lo siguiente serán abrir la caja fuerte. He tenido suerte. Era el primero de cada uno, pero por suerte. Lo que había que hacer es ir siguiendo los cables por arriba. Aquí se lían los cables. Ir siguiéndolos e ir activando... ¿Ves? Cada uno de los que llega hasta aquí. Ir activando el correcto. Yo encendí el primero de cada uno y de suerte era ese. Y yo creo que en cada partida los cables son diferentes, me imagino. A ver, ¿puedes hablar con el otro? Ahora. No. Pero vamos otra vez con el mismo número. 3-8-9-2. 4-9-2. Solo por probar. 3-9-2. 4-9-2. 8-9-2. No. No. A ver. 3-8-9. Y ahora para el otro lado. 2-2. No. A ver. Tiene que estar la combinación en algún sitio. 2-3. El día de la muerte. Ellos sabían de la partida y todo. Lo único que veo aquí es esto. Puede tener algo que ver la combinación con 24 de febrero. Vamos a poner el 24 primero. No, eso no funcionó. No puede ser tan enrollado, tan lioso. Vale, si apago la luz... Es raro que se pueda apagar la luz, eh. Quizás se apaga la luz con la linterna, se ve algo que no se ve con la luz encendida. Espera. No me le vendría mal un cambio de bombilla. Bueno. Vale. Vale. Y si... Ya que... Clark... Ahí está. Ya que Clark... Se supone que venía... Aquí y sabía que venía aquí. Por algo. Puede ser que él tenga la combinación en algún sitio. A lo mejor... Se me ha pasado. Y la tiene en el coche apuntada en algún sitio. No creo. Esto no tiene nada que ver. ¿Candid fotos de toda la familia de Armstrand? ¿A un reporter que está haciendo su trabajo? ¿O algo más? Sonido de la יrica. Telephoto lens. Telephoto... No hay nada sospechoso En el billón de gasolina de la camioneta Pero más vale que Clark tenga una buena explicación Para el del búnker Vale, pues Ella lo da por válido Dice, al inspeccionar el carnet de prensa De Michael Clark, he descubierto que trabaja Para la cadena Boston Six News Lo da por válido Que él es periodista La puerta blindada del búnker Está cerrada, he de encontrar una manera de abrirla Una caja fuerte tras dos puertas cerradas En un búnker oculto Aquí hay alguien que no quiere compartir su secreto Se va a llevar una decepción Sé qué hacer ¿De qué no quiere hablar? ¿De qué no quiere hablar? ¿De qué no quiere hablar? Vale, no dice más No hay nada escrito, no hay nada aquí ¿De qué no quiere hablar? No hay nada aquí ¿De qué no quiere hablar? No hay nada aquí No hay nada aquí No hay nada aquí No creo que 2019 sea la clave. Puede ser cualquier cosa, comprobar. Y no tiene nada que ver, aquí no llega ninguna tubería, así que no tiene nada que ver con esto. Hay algo que se me escapa. Gracias por ver el video. No creo que tenga nada que ver con el número, los cuatro últimos números del Boston News. No se me ocurre nada, eh. No se me ocurre nada, eh. No se me ocurre nada, así que es lo único que puedo hacer. Para no estar aquí dando vueltas, es que me dé pista. Si no hubiera tanto ruido... Ah, vale. Esto va por el sonido. Vale, vale, vale. No me había dado cuenta de eso. Es lo mismo que con el... Que con el maletín. Hay que girarlo. El 7. El 7. El 7. El 9. ¿Otra vez el 7? No. No, 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 no. Es que tiene varios sonidos distintos, eh. No siempre son los mismos. Y no siempre son los mismos como sé cuál es el correcto. No. ¡Suscríbete! 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 Ahora creo que ya sé cuál es el sonido. Vamos a probar. S. S. Creo que es el 7. Sí. Creo que es el 3. ¡Sí! Sabía que podía hacerlo. Puedo añadir la apertura de cajas fuertes como destreza a mi currículum. Vale, pues al final era... No me acordaba... Tengo que recordarlo. Si veo otra vez otra combinación que hace sonido, es con el sonido. Un bolígrafo. ¿Por qué? Un bolígrafo de la marca con las iniciales JN. ¿Cómo habrá llegado aquí? Un bolígrafo de marca. O sea, un bolígrafo caro. Es la pinza de pelo de Daisy. Es la misma que hoy en la foto en la casa de los Armstrong. Es dinero, supongo. Ah, y hay un pelo aquí. Parece que hay un pelo enganchado en la goma elástica. Los forenses podrán confirmármelo, pero no parece del color de Daisy. Tengo que clausularlo todo hasta que lleguen los forenses. Y Clark se lo tiene muy creído. Tengo que llevarlo a la sala de interrogatorio y averiguar qué se trae entre manos. Vale, ¿qué tenemos aquí? Eh, vuelve a comisaría. Está todo hecho, menos... ...volver a comisaría. Acordonaré el bunker para los forenses. Por fin avances. Vale, este nos está mintiendo. Y a ver cómo explica lo del bidón de gasolina. Conozco mis derechos. No puede tenerme aquí encerrado en el coche, ¿lo sabes? No me harías esto si fuera un perro. Tienen baños en la comisaría. Tengo derecho a hacer una llamada, inspectora, como se llame. Ese teléfono es para llamadas externas. Hola, jefe. Soy Michael Clark. Sigo con el caso del secuestro de los Armstrong. Hay un pequeño problema. Me han pillado en un sitio en el que no debería estar. Estoy en la comisaría. No, no me han encerrado. Solo van a hacerme unas preguntas. ¿Por qué? Estoy jugando con fuego. La integridad de la cadena, vos. Pues si crees que estoy jugando con fuego, abrázame. ¿Lo entiendes? Redúceme esa niña. Sí, hazlo. No ha ido bien. Creo que mi mensaje ha sido claro. ¿Y ahora qué? Adelante. Vamos a charlar un rato. Vale, volver a la comisaría. Terminado. Interroga a Michael Clark. Hay un bigote. Pello facial brillante. Lo bueno es que es de oro. No hay nada. Un ordenador más para que no tenga que acercarme a mi escritorio. Los adjuntaré al expediente. Lo que sea por quitarle esa risa de la cara a Clark. Ah, no dice nada. Simplemente es una ficha policial. Una única silla cómoda de la comisaría. Pero no hay tiempo para descansar. Archivos del caso. Muchas carpetas. Pero... Lo pequeño... Para lo pequeño que es el pueblo. Para él, todo esto es un juego. Y no espera perder. Puedo volver. Fea de todo, está como marcado. Marcado como leído. Sin embargo, el ordenador... Se puede volver a usar. No tengo que ir todo el camino a mi escritorio. Lo mejor tengo que volver a buscar algo en el ordenador. Vale, vamos a ver. Ahora que le tenemos tomado muestras de ADN... Vale, entrevista del sospechoso Michael Clark. Esta entrevista está siendo grabada. Por los duendes que hay detrás del espejo. Le he arrestado en una escena de un crimen donde ha dañado la cinta de una barrera policial. Pagaré con gusto la multa. Es un delito de clase A y conllego una multa de 500 dólares. Ah, qué mala suerte. Para empezar, ¿dónde estaba usted la noche del secuestro de Didi Armstrong? Estaba viendo la tele en mi habitación del motel. Pero tenía encendido el escáner de la policía. Oí los primeros informes de la desapreción de la chiquilla. La policía no iba a dejar que me acercara de ninguna manera. Puse la alarma temprano para ponerme con la noticia. A primera de la mañana intenté dormirme. Me costó mucho. ¿Puede alguien corroborarlo? Me temo que no. Estaba solo y en vela. Una mezcla muy triste. Además de una mala coartada... Además de una mala coartada. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Vale, a ver cómo explica lo de los bidones. ¿Quieres interrogar a Michael Clark? Sí. Pasemos a los bidones de gasolina y a lo que encontramos en sus bolsillos cuando le trajimos aquí. Me muero de ganas. ¿Cuál es el tema más relevante? ¿Incendiar el lugar o la ubicación del búnker? Incendiar el lugar, me parece. Además del bilor del maletero de la camioneta... ...y del otro que había en el búnker, llevaba un mechero y guantes en los bolsillos. Iba a prenderle fuego al búnker y a todas las pruebas que había dentro. ¿Dónde empiezo? Siento mucho decepcionarla. Pero no tenía intención de usar nada de eso para destruir la escena del crimen. Vivo toda mi trayectoria periodística entre escenas del crimen. Llevé los guantes para no contaminar nada con mis huellas. Y el bidón de la camioneta... ...lo uso para rellenar el depósito. Apenas hay gasolineras en las montañas. No sabía que había un bidón en el búnker. Mentira. De ser verdad, le hice un favor. Con mi llegada, asusté a cualquiera que pretendía prenderle fuego a todo. ¿Tiene también alguna excusa para el mechero? ¿El mechero? Quiero dejar de fumar. Lo uso como recordatorio de no empezar de nuevo. Miente. Miente porque había una parte en la camioneta que faltaba un bidón. Sabemos que este bidón, que estaba en el búnker, iba al lado de los otros bidones de su camioneta. ¿Quieres interrogar a Michael Crossey? Dice que es periodista corresponsal para el Channel 6 News de Boston. Le vendo mis cosas a muchos medios. ¿Cuál es el tema más revelante? ¿El nombre de la redactora jefe o la cámara que se quedó en el coche? Yo creo que el nombre de la redactora jefe. ¿Qué tal le va a su editora? La última vez que hablamos le iba bien. Pero fue hace meses. ¿Cómo se llamaba? Eh... Trabajo para muchas cadenas y editores. No lo sabe. Ella sabe su nombre, pero usted no recuerda el de ella. No se me dan bien los nombres. Es Kelly Johnson. Ah, sí, Kelly. Me lo acabo de inventar. Qué bien. Se llama Abby Wilson, señor Clark. Miente más que habla. ¿Qué mezquina es usted? Se cree invencible. Tengo que jugar con su ego. Esa es la clave. ¿Qué hacían los Berksides? ¿Y qué conexión tiene con el caso Armstrong? Estos últimos meses he estado trabajando en un caso grande. Austin 6 News aguardaba con impaciencia mi siguiente noticia. Los Armstrong llevaba mucho tiempo en mi lista de objetos potenciales. Objetivos. Cambié de rumbo tras el secuestro de Daisy y empecé a investigar a los Armstrong. Confrontación. ¿Cuál de estas frases contiene una mentira? Estos últimos meses he estado trabajando en un caso grande. Puede ser. Austin 6 News aguardaba con impaciencia mi siguiente noticia. Vale. Los Armstrong llevamos mucho tiempo en mi lista de objetivos potenciales. Cambié de rumbo tras el secuestro de Daisy y empecé a investigar a los Armstrong. ¿Cuál es la mentira? No lo sé. Estos últimos meses he estado trabajando en un caso grande. Bueno, no lo sé. No. 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 Fíjate alguna evidencia. Es que no me acuerdo. No, no me acuerdo la conversación con la editora. No, tampoco. Los Armstrong llevaba tiempo en mi lista de objetivos potenciales. No. No. Es la última entonces. Cambié de rumbo tras el secuestro de Daisy y empecé a investigar a los Armstrong. Vale, creo que ya sé por qué es esta. En las fotos que vimos en su cámara, Daisy, lo que yo decía antes, Daisy estaba allí. Entonces él había hecho fotos a la familia Armstrong antes del secuestro de Daisy, no después, creo que es eso. Y se cruzó con una importante noticia de secuestro durante su estancia en los Versailles. Sí, estaba investigando el vertido de contaminantes en el río, por el amor de Dios. Y después, ostras, los Armstrong, esta noticia no es moco de pavo. Es una pista, a veces suena la flauta. Vale, selecciono un elemento que pruebe que está mintiendo, la cámara. Su cámara de la camioneta. Había fotos de Daisy antes de que la secuestraran. La familia Armstrong es tan famosa como los Kennedy o cualquier pareja de Hollywood. A la prensa rosa le encanta. La gente quiere ver cómo viven. Al principio solo tomaba fotos espontáneas. Los paparazzi viven de hacer fotos exclusivas, tórridas, íntimas, lo que sea. Y cuando se dio el secuestro, me di cuenta de que estaba en primera fila. Era una oportunidad magnífica. Tiene usted respuesta para todo. No se le da muy bien su trabajo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo lleva en esto? Lo suficiente como para meterle entre rejas. De por vida, si mata a esa pobre niña. Vale, ¿qué más me queda hablar de...? No, esto ya está. ¿Por qué... No, esto ya está. ¿Por qué me sigue marcando esto? Como que puedo... Puedo sacarle algún dato. Vale, interrogar a Clark. Empecemos por la razón que fue la cabaña. Si la policía estaba interesada en ella, yo también. Vale, ¿cuál es el tema más relevante? ¿La dirección de la cabaña o la camioneta? No lo sé. Vale, si le digo la dirección de la cabaña, me va a decir que él tiene un escáner y escuchó la dirección de la cabaña en el escáner. Y lo de la camioneta, no sé qué le va a preguntar. Entonces, voy a ponerle la camioneta. Esta camioneta que tiene no es nada barata, sobre todo para un freelance. Al que le compran noticias muy de vez en cuando. ¿Cómo se le ha podido permitir? Los del Boston 6 me pagan bien cuando me compran una noticia. La camioneta es de alta gama. ¿Cuándo le ha costado? ¿50, 60 de los grandes? Hago como todo el mundo y pido un préstamo. ¿Y usted, inspectora, tiene un préstamo para su coche? Lo está disfrutando. Necesito despistarlo de alguna manera y sorprenderlo para que cometa un error. Explíqueme de nuevo cómo llego a la escena del crimen. Pinché la frecuencia de la radio de la policía. Todo el mundo puede hacerlo con un escáner. Voy a la escena del crimen con mi fiel camioneta, como llevo haciendo muchos años. Después de que se marcharon los forenses, tenía que ver la escena con mis propios ojos. Llegué al búnker antes de que viniera usted. Confrontación. ¿Cuál de estas frases contiene una mentira? Pinché la frecuencia de radio de la policía. Todo el mundo puede hacerlo con un escáner. Eso es cierto. Fui a la escena del crimen con mi fiel camioneta, como llevo haciendo muchos años. Yo creo que esto es falso porque... Va, no puedo salir de aquí. Creo que esta es la falsa, porque tenemos aquí la compra de la camioneta y fue hace poco. No hace muchos años. Después de que se marcharon los forenses, tenía que ver la escena con mis propios ojos. Vale. Llegué al búnker antes de que viniera usted. Eso también puede ser. Creo que la falsa es que... Llegué con mi fiel camioneta como llevo haciendo muchos años. Dice que lleva años conduciendo esa camioneta. Así es. Gracias a ella me llevo... No me pierdo ni una noticia. Vale. Carnet de prensa. Documentación del vehículo. Selecciono un elemento que pruebe que está mintiendo. La documentación del vehículo. Dice que lleva años usando la camioneta. Pero el documento de matriculación no está en su nombre. La camioneta pertenece a un tal Stephen Baker. En fin. No sé por qué es tan importante para usted la camioneta. Pero supongo que mi ego ha hablado por mí. Sí, la camioneta me la prestó un amigo. No podría permitirme la ni con un préstamo. Creo que la ha robado, señor Clark. Necesitaba una camioneta para subir por las vías de la montaña y robó esa. Intente demostrarlo. Mientras usted pierde el tiempo con esas cosas, no puede retenerme. Sé que Clark miente. Tengo que reconstruir el orden de suceso. Para comprender qué sucedió. Vale. Mapa mental. Reconstrucción de los acontecimientos. A ver. ¿Qué tenemos? Clark abre el búnker. Clark tira el bidón de gasolina en el búnker. Clark rompe la barrera policial. Clark cierra el búnker. Clark coge un bidón de gasolina de su camioneta y llegó y sorprendió a Clark. Llego. Llego y sorprendo a Clark. Y en el centro es Llego a la cabaña. Creo que Llego y sorprendo a Clark es la última. Creo que... Clark tira el bidón de gasolina al búnker. Es esta. Y aquí cierra el búnker. Creo que lo primero, Clark coge un bidón de gasolina. O primero rompe la barrera policial. Vamos a poner. Primero rompe la barrera policial. Entra en la cabaña. No sé qué está buscando. Luego sale. Recoge el bidón de gasolina de su camioneta. Abre el búnker. Escucha. Que yo llego a la cabaña. Que la... Que la... La inspectora llega. Tira el bidón de gasolina. Cierra el búnker. Y entonces cuando... Sorprende. Yo creo que es así. Sí. Le diré lo que pasó. Usted esperó a que se marcharan los forenses y llegó en una camioneta probablemente robada. Cogió el bidón de gasolina del maletero. Después fue a la cabaña para comprobar si vieron a Daisy. Más tarde fue directo al búnker a ver si lo había descubierto. Con el plan de pretender el fuego y destruir todas las pruebas que había dentro. Antes de que pudiera encenderlo, me oyó llegar. Así que soltó el bidón a toda prisa y cerró la escotilla. No pensó que podía abrir el búnker. Si no lo hubiera encontrado, sospecho que también había reducido la cabaña a cenizas. No voy a mofarme de usted, inspectora. Y de cómo está manejando este interrogatorio. Se nota que es nueva en esto. Le juro que digo la verdad. No sabía que su búnker estaba ahí hasta que usted llegó. Siento que he superado a todo el cuerpo de policía. Cuando reciba los resultados de ADN del búnker, seguiremos con esta conversación. No tiene pruebas contra mí. Los resultados del laboratorio llegarán pronto. No se saldrá con la suya. Se refiere al pelo que encontró. Es su orden de arresto y su billete de ida a la cárcel. Enseguida vuelvo. Se refiere al pelo. Que estaba dentro de la caja fuerte. Hola, señor. Creo que he encontrado al hombre que secuestró a Daisy Armstrong. Lo estoy interrogando. Espera, inspectora Locke. Traigo malas noticias. Alguien ha prendido fuego a la cabaña y al búnker. El cuerpo de bomberos está en la escena, pero dicen que es demasiado tarde. Es imposible. Mi sospechoso lleva toda la tarde conmigo en la sala de interrogatorio. No podemos retenerlo. Susanne muró. Sus huellas dactilares están en las botellas de vino que encontramos en la cabaña. También encontramos las huellas de otra persona. Pero no coinciden con la del sospechoso. Señor, con el debido respeto, estoy convencida de que Michael Clark está implicado. Inspectora, ya le he dado demasiado cuartelillo. No podemos retener a su sospechoso solo porque esté convencida de que es culpable. Tenemos pruebas de que Susanne trabaja como un cómplice. No agarre ti. Le ordeno que suelte al periodista y que reste a muro. Déjeme verificar mi última pista. El análisis de ADN del pelo que encontramos en el búnker. Los resultados llegarán pronto. Sé que le resulta difícil. Está bien. Consiga los resultados de ADN. Inspectora Locke, le doy una hora como máximo. Después tendrá que archivar el caso y arrestar a Susanne Muro. Gracias, señor. Uf, qué rápido habla esta gente. Muy rápido, rapidísimo. Está claro que la gente que hizo los juegos no pensó en la gente que lee los subtítulos. A ver, está esperando. Pregúntele a Clark sobre su cómplice. Vale, yo creo que el novio de Susanne... De... De la... ¿Dónde está? Ah, no puedo pasar. A ver. Quizá el ordenador me ayude. De la... Ahí, ¿cómo se llama? La niñera. Creo que este es el novio. No. Vale, vamos a preguntarle a este. ¿A quién llamó antes? A un editor del Boston Six News. Un editor al que le dijo varias veces que jugaba con fuego. Es su cómplice, ¿verdad? Le dijo que le prendiera fuego. ¿Un cómplice? Un cómplice... Elige el nombre del cómplice de Ratchet. ¿Noah o Jonas? ¿Quién es Jonas? No sale Jonas en ningún sitio, ¿verdad? Pues voy a poner Noah, que es el único nombre que me... Que me suena. Que se supone que es el novio de... De la mujer esta. Sé que llamó a Noah. No diré nada más sin la presencia de mi abogado. Quédese donde está. No he terminado con usted. Vaya. Me está dando ideas para una demanda. Van a acusar a una mujer inocente en su lugar. Detendí una trampa, ¿verdad? Tiene que dejarme marchar, inspectora. Solo necesito una llamada más al laboratorio. Sé que usted... Sé que fue usted y voy a demostrarlo. Hola, soy Joanna Locke. Necesito los resultados del test de ADN que le pedí. Hola, inspectora. Lo siento. Solo tenemos la secuencia de ADN. No hemos tenido tiempo de compararlo con los sospechosos. Tardaremos unas horas más. Lo siento, pero no es la única en la lista de espera. Envíeme el análisis a mi ordenador. Lo haré yo misma a la comparación. Necesito autorización. Tengo un asesino que se irá de rosita si no consigo los resultados. Vale, se lo enviaré ahora mismo, pero tengo que notificar esto. Vale, ahora es mi última oportunidad. Compara los resultados de ADN. Vale, ADN desconocido de la cabaña. John Armstrong, Michael Clark y Susan Muro. Prueba número 152. Pelo desconocido hallado en la escena del crimen. Vale, o sea que tengo que buscar todo esto aquí dentro. Vale, a ver, yo creo que es Michael, ¿no? Y empieza con TTC. Pues no coincide, ¿no? No coincide con el de Michael Clark. Vale, vale, coincide con el de Susan, DTA. Sí. Sí, coincide con el de Susan Muro. Sí, de Susan. ¿No? ¿Cómo que no? Sí, coincide perfectamente. A ver. TTA. Coincide perfectamente, ¿no? Coincide perfectamente con el de Susan, ¿por qué me dice que no? Ah, aquí hay que arrastrar. Vale, vale, vale. ¿Qué es eso? Hay que arrastrar. Y hay que ponerlo encima. A ver, TTA. Oh, no, Susan. No. ¿Susan? No entiendo nada. Estaba segura de que era el pelo de Clark. Tendré que soltarlo. A lo mejor él lo puso ahí. A lo mejor Clark puso el pelo de Susan ahí. Para involucrarla. Puede ser. Vale. Suelta a Michael Clark. El test de ADN confirma que el pelo es de Susan. Tengo que soltar a Clark. No tengo nada con lo que pueda retenerlo. Y el fiscal dijo que era mi última oportunidad. Puede irse. Lamento que no fuera como usted esperaba, inspectora. Quizá debería plantearse un cambio de profesión. Esto no ha terminado. Yo creo que sí, querida. Hemos terminado. No tuve más remedio que volver a la casa de los Armstrong y arrestar a Susan Muro. La mansión de los Armstrong, 30 de marzo del 2019, a las 9 de la noche. Arresta a Susan Muro. La orden de arresto de Susan Muro. Clark y Noah tendieron una trampa a Susan. Ellos son los secuestradores. Pero no voy a rendirme. Cuando se celebre el juicio de Susan, saldré en su defensa. Pero ahora, por ahora, el fiscal está al cargo. Si quiero seguir siendo inspectora, no tengo elección. La puerta está abierta de par en par. Qué raro. Hola, ¿hay alguien ahí? Señorita Muro, ya verás, ya verás que... Señorita Muro, soy la inspectora Locke. Ya verás como estos dos se han suicidado. Para acabar de rematar todo este jaleo de gente muerta, ya verás. Esta creo que está muerta. Y yo creo que el marido también está muerto. Y se han suicidado los dos. Señorita Muro, ¿me oye? Soy yo, la inspectora Locke. Tiene que levantarse. Señorita Muro. Señorita Muro. ¿Señorita Muro, me oye? Susanne Muro está muerta. Su cuerpo no presenta signos de golpes o heridas. Veneno. No hay indicios de que se defendiese de nadie. Vale. Arresta a Susanne Muro. Terminado. He encontrado muerta a Susanne en su habitación. He de averiguar qué ha pasado. Cuatro pistas necesito. Vale, Farma Sleep 3000. Todo apunta a que se suicidó ingiriendo todos esos fármacos. Vale, todo esto ya lo habíamos visto. No sé por qué puedo volver a abrirlo. No sirve de nada. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Pero esto ya lo habíamos visto y no había nada. Ah, falta la gafa. Las gafas no están. El diario de Susanne no está. Ha dejado una nota. Susanne decía la verdad sobre su madre. Sí. Estaba muy mal. He matado a Daisy. Temía. Debido de darse cuenta de que la habían utilizado. La muerte de su madre fue otro mazazo para ella. Y el tribunal de las redes sociales se apresuró a condenarla desde su superioridad. Vale, dice. He matado a Daisy. Temía que testificara si la dejaba salir con vida de la cabaña. No puedo vivir con la culpa que he hecho. Todos somos Daisy. Ha sido la niñera. Es la responsable de la muerte de la criatura. ¿Cómo ha podido hacer eso una niñera? Espero que la encierre de por vida. Muro no se merece vivir. Otra inmigrante que llega y que mata a alguien. Que vuelva la pena de muerte a Massachusetts. Se lo merece. En la cárcel va a vivir mejor que nosotros. En Massachusetts antes se quemaban las brujas en la hoguera. Ala. Verá, aquí arriba no puedo hacer nada. Llamaré al fiscal para confirmarlo. Soy la inspectora Locke, señor. Estoy en casa de los Armstrong. ¿Ha arrastrado a Susan Buró? Está muerta, señor. Parece un suicidio. Pero necesito un equipo forense. ¿Se suicidó por el arrepentimiento de haber participado en el crimen? Aún no lo sabemos. Voy a llamar a los forenses. Menudo desastre. Quédese aquí hasta que lleguen los forenses. Sí, señor. Me quedo a la espera. La investigación se cerró oficialmente. Yo estaba segura de que era inocente. Y de que Clark había sido responsable de cuatro muertes. Antes de desaparecer, con un millón de dólares. Pero dólares marcados. Y que no sería fácil de gastar. Me daba igual que el caso Bush. Juré, señor Poirot, de que lo encontraría costarse lo que costase. Gracias. 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 Gracias.